¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues ahí lo estáis viendo. El equipo, a pesar de las largas vacaciones que está teniendo este año, de todo el periodo de inactividad que hemos estado llevando a cabo, precisamente por las circunstancias a veces y por las vacaciones que adocidan, pues se sigue machacando de manera profesional. Ahí vemos a un Luca Llobi que está dando toques en la playa, haciendo ejercicios de coordinación con lo que parece un entrenador personal. Vemos a Benzema también tirando de dominadas, trabajando el abdomen, intentando mantenerse en forma, intentando seguir lógicamente al mejor nivel, porque la verdad es que de lo que se desprende, más allá de las vacaciones, se ve que el equipo, pues bueno, por lo menos algunos de sus jugadores, tienen bastante compromiso, a decir, por los vídeos, que como digo, cuelgan en redes sociales. Vemos a un Marcelo también que se está ejercitando en una cinta de correr enfrente de la playa, intentando mantener la forma, intentando trabajar también los abdominales, con todo el material y el equipo que tiene en su alcance. Sergio Ramos también, que está por ahí en la cinta de correr. Los Sergio Ramos ya casi es más habitual que otra cosa. Y bueno, pues yo creo que de alguna manera quieren lanzar un mensaje a todo el mundo de que, bueno, pues ellos siguen en activo, a pesar de que están de vacaciones, de que ahora mismo no se están ejercitando como grupo, pues siguen de manera individual su planificación física, son jugadores de élite y evidentemente es una forma que no pueden descuidar. A mí particularmente me preocupa de todo esto, pues el hecho de que veo a equipos que ahora mismo son los que están llegando, los que pasaron a las siguientes rondas de Champions, por ejemplo, a cuartos, a semifinales, ahora a la final, pues equipos que tienen proyectos realmente fuertes, potentes, muy trabajados y sobre todo muy consolidados. Y eso me preocupa porque al fin y al cabo el Real Madrid ni se ha reforzado ni parece que tenga muchas ganas de trabajar la siguiente temporada. Es decir, yo si fuera Zidane, no teniendo fichajes, particularmente tendría ya a los jugadores preparando la temporada que viene, en el sentido de que ahora mismo hay conjuntos como puedan ser el Bayern de Múnich, como pueda ser el Manchester City, como pueda ser el Liverpool, el propio Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, son equipos que tienen un proyecto muy consolidado y muy fuerte y muy potente. Es decir, si ahora mismo el Bayern de Múnich agarra al Real Madrid, seguramente lo despedaza exactamente igual que hizo con el Barcelona. O sea, el Real Madrid ahora mismo está bien para competir a nivel de la Liga Española, pero no es un equipo preparado para competir en Europa y mucho menos si no te refuerzas y mucho menos si te pasas la vida de vacaciones sin hacer nada. Yo creo que al final el trabajo de equipo, el trabajo de conjunto, ese que se estuvo trabajando justo en la previa de volver a la Liga, que entonces fue entendible por el confinamiento, creo que es lo que más hay que trabajar y lo que más resultados nos dio. Si ahora te despistas completamente o te desentiendes completamente de que estás a punto de empezar otra temporada, pues lógicamente lo vas a notar y sobre todo a nivel de lesiones también. Es decir, no me vale el hecho de que el Real Madrid vaya a empezar la Liga un poco más tarde que el resto, que queda todavía un mes y ya llevan prácticamente otro mes de vacaciones, solo con la excusa, empiezan más tarde solo porque, bueno, pues jugar en un partido prácticamente con un mes y medio de diferencia, a mí particularmente no me parece excusa suficiente como para no estar trabajando ya. Yo creo que precisamente por haber sido eliminados, el Real Madrid es que, ya digo, o sea, es que debería estar desde el día 15 de agosto trabajando en Valdebebas. Habrían tenido después de ese partido, lógicamente, siete días para descansar, que yo creo que son más que suficientes, y volver a entrenar, ¿no? Pero bueno, pero ya digo que no es por nada, sino simplemente porque veo equipos que es que están realmente fuertes a nivel europeo. O sea, yo ahora me pones un Paris Saint-Germain y honestamente no sabría qué decir. Hemos sido eliminados por el City, con lo cual no hay que demostrar nada. Me pones enfrente a un Borussia Dortmund y no sabría qué decir. Me pones enfrente a un Liverpool y no sabría qué decir. Es decir, que el Real Madrid, ahora mismo a nivel de Liga Española, pues sí, puede ser medianamente competitivo, pero ahora mismo a nivel de Europa está muy lejos de su mejor forma y estoy prácticamente seguro que en la próxima edición de Champions lo vamos a pasar muy mal, dependiendo del grupo que nos toque, porque ahora mismo hay equipos europeos que realmente están muy, muy potentes, muy trabajados y encima se han reforzado. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. No adelantemos acontecimientos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, DrJFútbolonFan.